Oigan, vámonos ahora entre mujeres con Paola Rojas, porque por primera vez habla de su matrimonio, de si debió o no haber hecho algo distinto, cómo se lleva actualmente con Sague y mucho más. Aquí lo tenemos. Paola Rojas es una periodista con más de 25 años de carrera que aborda temas complejos, pero con particulares características que gusta en el público. Sin embargo, Rojas no está alejada del entretenimiento. ¿Algo que también le gusta? Yo creo que, mira, hay ahí como un cúmulo de cosas que son muy interesantes, como que son atípicas, ¿no? Para empezar, bueno, pues sí, estuve casada con una persona muy famosa, entonces eso de alguna manera hace que haya un interés desde el área de espectáculos en mi vida, precisamente por esa razón. Y luego además estuve muchos, muchos, muchos años al aire diario, entonces me veían primero soltera, pero luego casada, pero luego muy embarazada en un submarino, traía aquí dos vikingos. Y luego además llega Netas Divinas, que ese fue un parte de Aguas crucial. O sea, cuando empiezo a colaborar en Netas Divinas, pues el programa se trata de decir la neta, ¿no? Entonces ahí tocó no ser la periodista, sino ser la mujer, con todo, con mis miedos, mis dolores, con mi humor, que también para muchos fue un descubrimiento. A mí me encanta reírme, me gusta mucho Smith's. Bueno, iba a decir mi cosa favorita, pero no. Después de la que pensó. Exacto. Pero además de reír y bailar, le gusta estar enamorada. ¿Cómo se encuentra en el amor? Hace ya un rato, años, que estoy con mi novio, que la verdad hemos sido muy afortunados, Marcelo, Marcelo Imposti. Tenemos la fortuna de no solo llevarnos muy bien, sino que él entiende como muy bien mi trabajo. O lo procesa bien, ¿no? Porque entenderlo significaría que lo conoce desde dentro y no. Pero lo procesa muy bien, o sea, no se encela, no se... Al contrario, lo disfruta, le gusta muchísimo lo que hago. Eso es lo máximo. Y luego sus hijos y mis hijos, no sabes lo bien que se llevan, los chavitos se la pasan muy bien juntos, ellos mismos nos piden estar más cerca. Entonces también eso, cuando ya es segunda administración y hay descendencia y no, pareciera que todo es más complicado, aquí ha sido fácil. Pero, ¿cómo es la relación actualmente con su exesposo, Sague, de quien se separó en medio del escándalo? Lo quiero mucho. O sea, yo a Luis le tengo mucho agradecimiento y mucho cariño. Es un súper papá, es un papá responsable, presente, cercano, amoroso. Es un hombre además muy disciplinado, muy trabajador, con muchísimos atributos. Compartimos un lapso de la vida bellísimo, ¿no? O sea, más allá de que estaremos vinculados para siempre por nuestros hijos, aunque no hubiéramos tenido hijos, yo estaría siempre agradecida por los años tan bonitos que compartimos. Yo a Luis le tengo cariño y agradecimiento, en serio. O sea, yo sé que es más taquillero y a la gente le gusta el pleito y así, pero pues yo no, 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 o sea, no hay en mí esa energía para pelearme con él. O sea, lo que tuvimos que arreglar, lo arreglamos en su momento, quedó aclarado y sanado y superado y honestamente lo que nos queremos y nos agradecemos el uno al otro está muy por encima de todo lo demás. Es mayor, claro. Y aunque una relación no es de una, es de dos y a lo mejor no hay una culpa absoluta, ¿tú en algún momento después pensaste que hubieras hecho algo distinto en esa relación? Yo no me arrepiento de, yo no me arrepiento de nada, o sea, siempre, digamos, hay áreas de oportunidad y siempre seguramente hay cosas que podríamos haber hecho mejor, pero, pero, pues, haces siempre lo mejor que puedes, ¿no? Sí, con lo que tenés. Sí, claro, o sea, con tus herramientas de esa edad y de ese momento, yo creo que siempre haces lo mejor que puedes y tienes que ser considerada y compasiva contigo, ¿no? Totalmente. En la siguiente entrega, Paola hablará de uno de sus más cercanos en el medio y las nuevas formas de comunicar. Ay, cómo lo quiero. No sabes lo que me acompañó Eugenio en la etapa difícil, es un hombre tan cariñoso. Gracias, Paola Rojas, mañana cerramos, no se lo pierda, Entre Mujeres. Muy bien.